Esperen, 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 esperen Si no, no lo vamos a hacer nunca Ustedes tienen que hacer pil Yo voy a tirar, yo voy a tirar bling por el Escuchen, escuchen Donde estemos nosotros Van a estar ustedes, no es que se van a agarrar A uno porque está, no Donde estamos nosotros, Martín y yo Porque es Huyi, no importa Tienen que estar ustedes, bueno ¿Pero vele? Tiremos antes, tiremos para antes Martín Le tiras la puerta Martín, le tiras No, 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 tiras blink Para pasar la puerta y ahí tiras hulde Ya, ya, tírala, tírala Vamos Que grande soy, mareco Buena Vamos Gues